hola qué tal bienvenidos a otro vídeo y el vídeo de esta semana es un poquito distinto y es que salió de la nada un paseo a Montserrat y es un monasterio que está en una montaña a las afueras de Barcelona allí se encuentra la virgen típica de aquí que es la moreneta y bueno vamos a intentar ir con el menor gasto posible una excelente forma de viajar económico es antes de ir al sitio pasar por el mercado y comprar el agua o las cosas que quieren picar y comer ese día porque la diferencia por ejemplo aquí en España de comer en la calle a comer en casa o comprar las cosas en el mercado es muy grande así que pues venimos al mercado a comprar las cosas que sea agüita y una que y ah 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 Ya llegamos, nos acabamos de bajar. El clima aquí es un poquito más frío que en Barcelona, por lo cual venir en verano está muy bien porque está un poquito más fresquito aquí y en invierno te mueres de frío, básicamente. Ok, resulta ser que este soldado o escultura, que no sabemos qué es, se mueve y te ve por donde te muevas, o sea, te va viendo. Entonces, inclusive la nariz se mueve. Por ejemplo, si nos movemos para acá... Ay no, esto da un poquito de miedo. Se mueve todo el rostro, es impresionante. Y luego, si nos movemos para acá, con bailecito y todo, se mueve el rostro también. Entonces, si pueden apreciarlo, es realmente particular. Ahorita vamos a visitar la moreneta, que como les había comentado, es la patrona de Cataluña. Y se le dice moreneta o morenita, y es que ella es de color así como negrito, y es porque al pasar del tiempo, el barniz se tiñó de ese color. Ya la van a ver. Bueno, creo que es muy oscuro donde está, pero vamos a ver si lo logramos. Esta es la cola para ver la moreneta, por allí se entra a la iglesia, y aquí entramos en el patio interno. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Simplemente pasar un momentito, verla, saludarla para los que son católicos, los que no pues entran y la conocen porque es realmente algo icónico y bastante singular pues ver una virgen de color oscuro. Y pues bueno, hay muchísima gente, muchísimas culturas, es totalmente distinto venir en invierno que en verano. Y ahora pues vamos a, estamos picando las cositas que compramos en el mercado, lo que les comenté que es una excelente forma de economizar. Y pues bueno, hay muchísima gente, pero bastante tranquilo al mismo tiempo porque bueno, se respeta un poquito el hecho de que es un monasterio y pues bueno, no hay escándalos ni vendedores ambulantes que a veces en la ciudad, en Barcelona, centro como tal, te pueden abrumar a veces. Aquí también hay tienditas donde pueden comprar recuerditos si así lo quieren. Hay de todo, dulcitos, tazas, llaveros, lo clásico, golosinas para los niños, hay de todo. Pero como este es un viaje low cost, no se va a comprar nada, ¿verdad? Y ahora nos vamos por el sistema de AERI, que es ese que está acá y de allí tomamos lo que nosotros conocemos como un teleférico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!